Somos mundialistas, y lo seguiremos gritando, pero ¿por qué? Porque nos costó trabajo, trabajo que nos enseñó que la unión y el compromiso hacen cosas increíbles, y que el esfuerzo es la firma de los guerreros. Todos sudamos la camiseta, aquella que nos recuerda quiénes somos, un equipo. Ya no seremos más unos espectadores, hoy salimos a las canchas, a demostrar que las horas de trabajo lo valen todo, por llegar al objetivo, por ser mejores dentro y fuera de la cancha. Porque somos convocados, somos un equipo, somos la Selección Bosch.